Música Sáquete a ver, paren, cada vez te vas Sáquete a ver, paren, un poquito más Sáquete a ver, paren, todo es el amor Sáquete a ver, paren, como el del Señor Sáquete a ver, paren, como el del Señor Sáquete a ver, paren, como el del Señor Sáquete a ver, paren, toda confusión Sáquete a ver, paren, es alucinación Sáquete a ver, paren, cada vez te vas Sáquete a ver, paren, un poquito más Sáquete a ver, paren, todo es el amor Sáquete a ver, paren, como el del Señor Sáquete a ver, paren, todo es el amor ¡Gracias!